Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie empieza conociendo al borrachito de aquí Que a lo largo de toda la película va a estar tomando y tomando y otra vez tomando Este men sí que se parece a Toledo Vamos a conocer también a este men que se llama Felipe Y a esta woman que se llama Claudia Estos dos últimos se conocían desde ya hace mucho tiempo atrás, cuando eran niños Ya que Felipe era el hijo de la señora que atendía en la casa Claudia, ya crecidita, quien no estudió ni trabajó en toda su vida Se convierte en una especie de modelo que logra salir en la televisión y en algunos pósters Ya que sus padres eran ricos y la consintieron desde muy pequeña Y también nos enteramos que se acaba de comprometer con su novio Felipe, por otro lado, es un joven que anda intentando ingresar a la universidad Pero justo ve que su compañero está algo herido Uy Y su profe lo termina botando del salón porque creía que se estaba copiando Ese mismo día es el cumpleaños de la madre de Felipe Y de regalo le terminan mordiendo la jeta Claudia y su padre le compran una torta para festejar sin saber que ya está convertida Pero luego Claudia se va a la discoteca y la señora termina mordiéndole la jeta a su padre Porque está empezando el apocalipsis zombie Pero antes Claudia está en la discoteca todo tranqui con su novio que es Peláez Y descubre que él está siendo infiel Mal ahí Peláez Y al día siguiente Felipe descubre que el apocalipsis zombie es real Lo dijo, lo dijo, ya lo dijo eh En todas las películas de zombie dicen zombies Por alguna extraña razón Por otro lado, Claudia está llegando con Peláez a su casa Donde obviamente termina con él Porque ya saben amigas, siempre fiel, nunca infiel Y le terminan mordiendo la jeta Está bien por caonazo Felipe esquiva zombies por aquí, esquiva zombies por allá Y termina llegando hasta su casa donde se encuentra con Claudia Ambos terminan bajándose a sus padres y deciden salir de allí Y esto es lo que exactamente pasaría en mi país Bueno, ya pasa sin apocalipsis zombie Pero me imagino que sería peor Claudia, como creo que la mayoría de personas haría Cuando llega un apocalipsis zombie Publica en su estado sobre todo lo que está pasando Ah, pero al rato el sonido de los likes de su teléfono Atrae a muchos zombies Pero no se preocupen porque terminan huyendo en el carro de Claudia Y se salvan Claudia revisa sus mensajes de voz Y resulta que su madre la está esperando en Playa Fina Donde está preparando una fiesta Obviamente lo estaba planeando antes de que llegara el apocalipsis zombie Así como tú que estabas planeando pasarla chévere en tu cumpleaños Y ¡Pum! ¡Cuarentena! ¡Maldito murciélago! Como ella no se lleva tan bien con su madre Felipe termina convenciéndola para que vaya porque posiblemente sea la última vez que la verá Pero Claudia le dice que primero debe comprar un postre Para que lleve a la fiesta y no llegue con las manos vacías ¿Cómo puedes pensar en comida mientras se comen vivas a las personas? ¡Mira ese relleno inesperado, papá! Y así van a buscar a una tienda abierta ¿Ahora dónde conseguimos un postre? Algo tiene que ver abierto, ¿no? No estamos en provincia Oye, eso es un insulto para mí Pero es verdad Es verdad Ni siquiera tenemos tienda Consiguen el postre Y cuando terminan saliendo Descubren que el carro ya no está Y se le cae el postre a Felipe ¿Por qué? Aparece el borrachito Quien fue que se había llevado el carro Pero se termina chocando Al rato llega Felipe y Claudia Y aparece uno de mis personajes favoritos en esta película El guachimán Arias Guachimán en mi país es como un tipo de agente policial que pone orden Arias demuestra sus movimientos guachimanísticos Y le hace una llave a Felipe Pero al rato llega una horda de zombies Y todos terminan subiéndose al carro Y logran escapar todos juntos Claudia y Felipe andan discutiendo Ya que Claudia no quiere que ellos sigan con ellos Y quiere que se bajen del carro Ah, pero Arias les apunta con la escopeta Y los hace valer vértebra a todos Fin Nah, mentira Pero al que sí le hicieron valer vértebra Es a Mox Que aparece en una pequeña mini historia Que no tiene nada que ver con la narrativa de la película Donde lo terminan atropellando Pero Mox se levanta y empieza a atacarlos Pero volviendo a la historia que realmente importa Vamos a ver a nuestros personajes Que andan atrapados aquí por alguna razón aparente Aquí ellos nos van a contar cada uno Su propia versión de cómo es que fue que llegaron hasta ahí Para Felipe fue algo así Para Claudia algo así Para Arias como que así Ah, pero la versión más destacable Es la del borrachito que se lanzó todo un musical ¿Qué? Es pegajosa En ese lugar también está este men Donde explica lo que realmente pasó Y sí, pasó esto Esto fue lo que realmente sufrió Arias solo quiso salvar a Claudia Y se choca como estúpido ¿Qué te pasa Arias? Eras mi personaje favorito Pero este personaje solo sirve para que nos cuente esta información Porque literalmente al rato es devorado por los zombies Y así, todos juntos se van en el carro Después de armar los vínculos amicales Andan cantando todo tranqui Pero se termina la gasolina Empujando, empujando Llegan hasta una gasolinería Donde encuentran a este men de aquí Que es todo un sobreviviente Dice que el dinero no importa Y solo hay trueques Pero lo terminan noqueando Ya se está yendo Y se acuerdan de que se olvidaron del borrachito Y al regresar Felipe baja para poder buscarlo Pero una horda de zombies llega Y terminan yéndose Dejando a Felipe solo En el camino En el camino encuentran al borrachito Mientras que Felipe se enfrenta con el men de la gasolinería Que le terminan comiendo la jeta Ya anocheció Y nuestros sobrevivientes andan en el carro buscando a Felipe Ven un carro varado en medio de la pista Que era de la familia que atropelló a Mox Que están infectados Y por alguna razón Encuentran a Felipe llegando Que no tiene sentido Porque no creo que Felipe caminó más rápido que un carro Pero meh, es una comedia No voy a buscar explicaciones a esto Se suben al carro Pero Felipe anda como medio resentido Porque lo dejaron atrás Llegan hasta la casa de playa Donde Felipe entra Y empieza a bailar con la madre de Claudia Que estaba algo ebria Los sobrevivientes estaban esperando De que Felipe les abra la puerta Pero se cansan de esperar Y Claudia les muestra una entrada Y así llegan a ver Cómo es que Felipe está bailando sensualmente Con la madre de Claudia ¿Qué onda? Y Claudia como que se molesta Ah, pero no hay tiempo para bailar ni molestarse Porque justo llegan los invitados de la fiesta Que están infectados Nuestros sobrevivientes Golpean zombies por aquí Golpean zombies por allá Todo es una locura zombie total Cuando ya todo está un poco más tranquilo Claudia y Felipe recuerdan viejos tiempos Y cuando están a punto de besarse Llega la madre zombificada de Claudia Y nuestros sobrevivientes Se tratan de esconder Al rato Claudia tira su teléfono Para distraer a los zombies Y empiezan a mandar a la vértebra Todos los zombies del lugar Todo se viene abajo Cuando descubren que su mejor amigo El borrachito Mi personaje favorito en esta historia Está mordido Y cuando ya están por darle misericordia Descubren que ya lo habían mordido antes En todo el estómago Uf, así como Morphe Ah, y por si quieres que algún te cuente Una historia de zombies de Nación Z Solo debes darle like a este video De verdad Y así descubren que el borrachito Es inmune O posiblemente sea que el alcohol Que tiene en su cuerpo Hace que la infección Nunca llegue a su torrente sanguíneo Y así no se logra infectar a su cerebro Bueno, eso es lo que pienso yo Teorías Ferdan, ¿por qué sacas teorías de una comedia? No lo sé, así soy yo zombie Así que para asegurarse Rompen la botella de alcohol Y el borrachito Nos da una crítica Sobre las redes sociales Y el mundo El mundo ya se acabó hace rato Carajo Acabó de que la gente No se mira No se habla Están ahí con la computadora Que me gusta Que no me gusta Y así Todos nuestros sobrevivientes Empiezan a celebrar con Arias Cantando que por fin Están en un lugar seguro Pero Claudia Descubre que también Ha sido mordida Y así Nuestra historia zombie Termina sin saber si Claudia Es otra inmune O terminará convirtiéndose En una zombie Y fin Cabe mencionar que esta película Fue antes una serie web Transmitida en YouTube Posteriormente se convirtió En un largometraje Y fue estrenada hace poco En mi país Durante los primeros meses De este año Antes de que un chino ¡Se comiera un morciano! Es una comedia Así que disfruten De todos los momentos Que te puede brindar esta película Y querer a los personajes Que por mi parte Fue el mejor El Watchman Arias Lalo para algunos Y Lorenzo para otros Solamente público Pero no me entenderá Esa referencia ¡PALAYENTIS! Y si quieren saber un poco más Acerca de mi opinión De esta película Aquí arriba voy a estar Dejando una anotación Para que vayas Y veas el video Que hice hace unos meses Muchos meses atrás Allí te digo Que es lo que me parece La película Que es lo que pienso Porque es una reseña Más extendida De esa cinta Así que si te gusta Saber mi opinión Sobre esa película Anda a ver el video Ahora mismo Y eso es todo Por el video de hoy No te vayas sin antes Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cada vez Que yo suba un nuevo video Y tampoco te vayas Sin antes seguirme En Instagram Para que puedas Escoger la película Del segmento Te cuento una historia De zombies Que siempre estoy haciendo Cada semana Y gracias a todos Los miembros del canal Que pertenecen a la Horda Premium Si quieres que tu nombre Aparezca al final De cada video Solo tienes que elegir El nivel Horda Premium Unirte Y listo Disfrutarás De todos los beneficios Y ya saben Si eres peruano No te robes una tele En pleno Apocalipsis Zombie Por favor Nos vemos en buenos días Con un nuevo video Ahí se ven Zombies Y yo soy Ferdán Y si no te suscribes Te puedes ir a la verga Nada mentira Pero suscríbanme